Música Hey que onda venda que tal señores como estan Este es el Vuelta90 y bueno empezamos Con el vlog Número 251 Este Pues nada venda Esta un poquito fresco fíjense, acabo de dar un baño ahorita Hace rato subí Edite el vlog de ayer No subí de verdad, es que como dicen Y se van a quedar de risa No pensaba vlogear hoy, en otro no pensaba vlogear hoy Y si vlogear Este, pero Hoy es un suceso muy importante Muy muy importante El día de hoy, como pueden ver mi pelo Lo traigo super largo, o sea más largo Que ahora si, ahora si no pueden ser exagerados Porque el pelo, miren Lo tuve que acomodar con gel bien cabrón Porque si lo traigo bien largo Pero hoy es muy importante Porque hoy Me voy a cambiar mi corte de pelo Así es Este Y la última vez que yo cortaba el pelo El güey de aquí arriba no me lo cortó Porque le dije que me hiciera otro corte Que ya estaba hasta la madre De hacerme peinarme igual Y me dijo Bueno, sabes que güey Te voy a dejar el Lo voy a cortar de aquí nada más A los lados Y de arriba te lo vamos a dejar crecer Para poder hacer otro corte Creo que el corte va a ser muy gay Entonces todavía no sé bien qué pedo Pero bueno Voy ahorita a comer Debo cortar el pelo Y regreso Tengo pensado que para la siguiente vez que grabe Me van a ver con otro corte de pelo cambiado Me preocupa Porque no sé si me voy a ver muy puto Porque es un Un chavo gay El que me va a cortar el pelo ahorita Porque me está cortando Primera vez que Bueno, segunda vez que voy a ir Estética no había ido antes ahí Antes que me cortara con una señora Que me dice madre Trae allá afuera Pero bueno Ojalá que no me dejen tan puto O sea, puto pero no tanto Ojalá que no me dejen tan puto como el güey Con eso me conformo Ahorita un rato nos vamos a ver qué onda Y les cuento a ver cómo me fue Bye ¿Qué onda? Me vamos a ir a cortar el pelo Creo que ha sido bien puto Sin eso A ver Este Pero bueno Todavía no me lo pudieron dejar bien Pero supongo que debe de ser Porque Este Porque Hay un lado en una plaza Aquí en Parques Polanco Porque Me falta que me crezca más Entonces yo me lo tengo que pegar Y peinar con gel estos días Antes de poder empezar a usar Cera O otra cosa Para que no se vea tan pinche Este Pero bueno Este es mi Mi nuevo Puerto de pelo Que puto me veo Voy ahorita al cajero Para ver si me han depositado A ver qué A ver qué show Pero ahorita nos vemos Déjenme ver si me apostaron Mami Estoy pobre ¿Qué onda? Mami Estoy en el cajero Mami Ya había un espejo Y me veo bien puto Yo me acabo de ver Ahorita en un espejo Un nuevo puto Lo que les sigue de puto todavía Me preocupa Me preocupa ser tan gay Vamos a ver Ojalá que me hayan depositado Porque No quiero seguir siendo pobre Vamos a ver Mierda No me han depositado El perro Bueno ahorita voy a ir Para el deato Banda Este Vamos a ver un rato más por allá Creo que tiene que falta Un poco más largo Para tener más puto todavía Pero bueno Lo que se lo que soy No me voy a ir Puto Que pago Ya regresamos al Al fucking vlog Y bueno A huevo Bueno ustedes no escuchan al Pedro Yo lo escucho aquí En los headsets Este Pero Aquí ando con el Pedro Ahí lo ven Ahí está el Pedro Y acá está la banda del chat Y miren Bueno miren la hora primero Son las 3.39 Estamos estremeando Ahorita un platicando Este Aquí está la banda del chat Voy a ponerle tantito la cámara Haciendo que les platico Para Déjenme la acerco un poquito Para que Puedan Salir los que están en el chat Este Y algo que estamos platicando ahorita Que El Pedro no las puede escuchar Pero como la hago Para que el Pedro pueda hablar No no se puede Ok bueno Este Estamos platicando ahorita La forma que Como podíamos hacerle Como podíamos hacerle Para Poder ir a Costa Rica Banda Estamos Estamos viendo a ver Como le podemos hacer Poder a Costa Rica Porque ahorita Y bueno había platicado Con Pedro anteriormente La posibilidad de ir a Costa Rica Y estamos poniendo Que se posieran en oferta Los vuelos Y ahorita están en oferta Entonces van a estar Únicamente por 3 en oferta Y estamos viendo La posibilidad de ir En este año O sea entre Que sería Marzo Abril Mayo Marzo Abril Mayo Más o menos Entonces Voy a ver que Pedro En este día se va a decir Que onda A ver si voy por allá O no Ok Dice que Dice el Pedro Que me estén chingando La madre Para que Para que le digan Al Pedro Dice el Pedro Que ustedes Lo hayan decir al Pedro Que me dé Para el boleto Que este Que para que lo Que me compre el boleto Así Hijo No sé Qué pedo Ya saben Cómo es Espléndido El Pedro Dice que me voy a regalar Los boletos Así sí Guay Neta Así sin pedos Me lanzo Ah güey Bueno Nada más Queríamos hacer Tento la gente En el chat Para que les Nada más De los que están acá Y nos voy a mandar Saludos Al El Éxtasis Que se voy a suscriptar Miren los suscriptores Tienen la carita del Mac Ahí no se alcanza a ver Yo creo que ahí se alcanza a ver Ah este Bueno Toda la banda que anda por acá Y nos vemos en un rato más Para terminar el vlog de hoy Y Pues ya a ver qué pedo Ahí está Pedro Díos Ahí está Vale Bueno Pues ya terminé el stream señores Ahora sí No es tan tarde güey Son las Déjame demuestro Son las 4.11 Que por haber estado terminando Ya todos los días Como hasta ahora Llevo 3 días Es bien pesado Está bien cabrón Porque si este Como que eso me está cambiando El pinche horario Pero bueno Pues no hay pedo Ya somos Creo que 8 Suscriptores En el canal de Twitch Eh a huevo Y este Fíjense que ahorita estamos Les voy a platicar un poquito Desde que a los que les comenté ahorita Que grabé Nada más que como al Pedro Yo les estaba escuchando Los audífonos Era este Un poco difícil Platicar con ustedes Porque pues ahí estaba Sin poder hablar Les platico Eh Pedro Díos Que ha venido dos veces a México Y él me ha dicho un chingo de veces Güey Que ven cabrón Y que Que la madre Que esto Que lo otro Entonces este Yo platicé con él Y que sabes que güey Pues este año empiezo a ir Así que yo tengo que salir a Costa Rica Y le comenté Le digo este Pues nada más que hay una oferta Güey En cuanto hay una oferta de vuelo Porque se ve cuando viene Es por ver cuando agarro ofertas de vuelo Muy cabronas Y cuando hay una oferta de vuelo Güey Pues me lanzo Me lanzo de volada Y resulta que ahorita Estamos en el stream Y ahí Consistemente hemos estado checando De repente nos Platicamos Y le damos una checada Y no Nada Y ese como que Hace días le dije Le digo güey Se me hace raro que ahorita no haya Ofertas de vuelo Siendo que es temporada baja Güey Y hoy estamos en el stream Bueno en el stream de Euro Truck Antes de este que vieron Y me dice güey Dice Ahí este Está en oferta güey Hasta el 60% Y los de Costa Rica Están en el 40% de descuento O sea está muy bien Y dice güey Pues vente Entonces estamos viendo Si Si Compro los boletos para ir Si voy iría Creo que es viajar hasta junio Iría entre marzo y junio Más o menos Este En caso de ir No sé Pero si voy a Costa Rica No iría al carnaval de Veracruz Yo tengo ganas de ir al carnaval de Veracruz De hecho yo tengo Tengo reservación de hotel Y todo el pedo Ya para ir Porque si Si este Tengo ganas de ir Este año No sé Ando pensando Que opinan ustedes Voy a Costa Rica O voy a Veracruz Que en realidad Creo que me gastaría Casi casi lo mismo No me gastaría más Ir a Costa Rica Obviamente Si me gastaría más Ir a Costa Rica Pero No sea tan Exorbitante La diferencia O sea Entonces no sé No sé qué pedo No mames Me voy bien puto Con mi corte de pelo A nuevo Esto de aquí Falta que me crezca más Lo de aquí arriba Ahorita güey me puso gel Por lo mismo De que lo tengo corto Le falta que me crezca más Este Para poder peinar ya Más chingón Este Pero bueno Siento que me voy bien Joto güey Ya voy a dormir Banda Estoy cagando de sueño Mañana ¿Qué hay para mañana? Mañana Pues lo mismo De todos los fucking días Lo mismo De todos los días Si es cierto De todos los días Está de conquistar el mundo Y ya banda Ya no nos quito más tiempo Nos vemos en la próxima Gracias por haber visto este vlog Y comenten Ayúdenme a decidir Costa Rica O Veracruz O Carnaval Costa Rica Carnaval de Veracruz Costa Rica Carnaval de Veracruz Ayúdenme a decidir Que Cual voy a elegir De esas opciones Gracias por todo banda Se cuidan Vamos a la próxima Bye Álcool Gracias.